Sí, la Contraloría General de Antioquia en la semana anterior terminó el proceso de auditoria en el municipio de Argelia. Ya tenemos algunos resultados, hay un gran desorden administrativo. Nosotros a través de unas quejas que habíamos atendido con antelación, también hemos dado traslado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía sobre algunas inquietudes y algunos presuntos hallazgos que se tienen en el municipio. También dimos traslado a la Contraloría General de la República sobre observaciones que tienen que ver con presunta utilización de dineros que han llegado desde el nivel nacional.